Y me ayudaron en el proceso, desde hace varios años luchamos por mi vida entera. Me viva de una herida tan violenta, la resaca del amor le cambia la mente por completo. Soy una mexicana que con fuerza sobrevive, los hombres no me matan. Mi vida sigue viva, resaca de amor, ya no quiero sentir el sabor amargo de un amor sin existir. Vamos a bailar, a liberar la pasión, con fuerza y orgullo al ritmo del reggaetón. No nos callamos más.